Música Ya nosotros llegamos a la escuela como docentes de filosofía como jefe de trabajos prácticos entre un grupo de docentes que se habían ido convocando a propósito de la iniciación de la escuela que ya estaba funcionando y se iban abriendo las antes cátedras filosofía era por ejemplo una de las cátedras iniciales En general en aquel entonces digamos estábamos bajo gobierno de la ANUSE ¿Qué decíamos nosotros entonces de todo este tema? Primero estábamos bastante incómodos con la ANUSE es decir con los gobiernos militares veníamos de una historia de gobiernos militares sucesivos con alguna permisión democrática muy restringida muy restringida en realidad teníamos la sensación de que nos estaban dictando la existencia tratando de decirnos qué teníamos que ser de modo que estábamos muy incómodos con este tipo de situaciones de dependencia militar por supuesto que teníamos un diagnóstico de por qué estaban los milicos ahí ¿Cuál es el diagnóstico que teníamos? Para nosotros los milicos significaban la intervención policial de las clases oligárquicas frente a los movimientos populares teníamos un diagnóstico también latinoamericano ¿Cómo sería? ¿Cómo se podría? Básicamente se podría decir Latinoamérica la sentíamos por de pronto grande nuestra digamos veníamos de una instancia peronista digamos así la plata grande era una cosa que sentíamos como patria aún la sentimos incluso no la hemos perdido ¿No es cierto? y la sentíamos colonia básicamente la colonia consistía así muy 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 general ¿No? nosotros producíamos cosas de la naturaleza nos vendían máquinas y sobre todo y es lo peor de todo que nos vendían nos vendían plata ¿No es cierto? no es cierto nos cobraba le dábamos las cosas nos daban una máquina la teníamos que pagar con la plata que ellos nos daban y además nos daban nos cobraba el interés por la plata se nota lo que pasa hoy ¿No? se nota lo que pasa hoy pasaba igual eso sentíamos nosotros eso sentíamos nosotros esta dependencia a lo que oponíamos el impulso de liberación nuestro digamos nuestra contradicción básica era dependencia o liberación en ese contexto político general ¿Qué le había pasado a esta presencia política en Gania? ¿Cuáles resistencias tenía fuertes? Bueno una fue la del cordobazo esto no voy a decir la importancia que tiene el cordobazo en política pero fue una marca de bueno hasta acá me parece que hay que cambiar la situación estábamos con ganas de que no hubiera milicos digamos y hacíamos todo el esfuerzo posible digamos toda la movilización lo que todo lo que enseñamos era ingeniería crítica al gobierno militar también había igual que ahora había inflación no se habría mucho no tenía tanta importancia entonces la inflación políticamente digamos no se hablaba tanto de eso pero estábamos en un promedio muy alto de inflación anual 100 70% es decir cada vez éramos más pobres nosotros pero no éramos tan pobres como ahora digamos éramos pobres la distribución de la riqueza nacional estaba desequilibrada y había en Córdoba un movimiento obrero muy importante muy importante estaban las fábricas ¿no es cierto? estaba una línea peronista y había una línea más de izquierda si transitrac y toda esa gente había mucho movimiento en contra muchos de nosotros en ese momento aparte digamos de simpatizar con toda esta línea empezamos a enseñar a la universidad vino la la entrega de gobierno es decir hay una elección se moviliza mucho Córdoba Martínez Roncano no gana Obrón Cano en primera vuelta en segunda vuelta más movilización todavía es decir que había entonces muchísima la movilización que había con Obrón Cano entra todo el peronismo a tomar posición digamos de las oportunidades políticas que había en esa línea de movimiento aparecemos nosotros en la escuela ya estábamos pero digamos vemos la oportunidad en medio de todo ese espiole una clase habría 30 luego uno nomás no era la totalidad clase no se me ocurre hablar de Sócrates Sócrates y bueno Sócrates era un maestro que tenía la manía de preguntar 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 qué pasaba en donde él vivía y de las respuestas que obtenía de las mismas personas a las cuales preguntaba sacaba las consecuencias y las conclusiones y decía la realidad es en realidad como nosotros las estamos viendo en preguntas y respuestas esto es la verdad del asunto y además decía otra cosa yo deduzco que yo pregunto porque no sé y yo le decía que es efectivamente cierto que él no sabía no es que él les hacía el canchero no es cierto no sabía y aprendía con los ciudadanos con que hablaba de las cosas que hay cotidianas hablaba hablaba con un herrero y le decía vos sabés lo que es la herrería y el herrero lo miraba pero ¿sabés vos qué es la herrería? ¿me podés decir? y fue construyendo Sócrates un discurso de desvelamiento de su realidad social por eso lo matan ¿no es cierto? no lo matan porque era antipático o diagipático sino porque en realidad dicen que corrompe a la mente de los ciudadanos porque les hace pensar sobre su realidad social ética era en ese momento ¿no es cierto? en un esquema típico del poder que tapa el pensamiento crítico el primero el fundacional bueno esa fue la clase parece que a los changuitos le gustó la clase porque después vino otras partes de la historia de Grecia pero esa fue la que me parece decisiva pero yo era un profesor más no era tampoco que era un colectivo de docentes que se juntó con un colectivo de alumnos y comenzaron comenzamos a ver qué podíamos hacer con la escuela cómo iba a ser la escuela y cómo podríamos definir la currícula en general es decir las asignaturas los trabajos trácticos la didáctica digamos lo institucional de la escuela y aparte de eso la movilización estudiantil hacía sus asambleas porque estaba en curso también la necesidad de elegir la organización estudiantil en una de esas asambleas se planteó el problema del director todos éramos posibles elegidos no estando yo allí no estando en ese momento no es que no estaba en la escuela en ese momento esa tarde no estaba allí se elige un director cuando llego a la clase me saludan oh Luis qué tal director qué es el director yo decía no jodan chicos no jodan vamos en serio no es cierto no no si se eligió en la asamblea no 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 yo tenía otros candidatos para este no no bueno no pero efectivamente había sido elegido director de la escuela y me encontré en el momento de la escuela en el momento político de que Cámpora estaba en el gobierno en el momento en que se accedía a todas las movilizaciones a la universidad con la irresponsabilidad de dirigir la escuela ¿qué tenía yo para eso? ¿qué tenía? creo que tenía un tesoro que era que todo lo que habíamos hecho hasta ahí había sido hecho participativamente de modo que yo sentí inmediatamente que no era yo el que tenía que dirigir la escuela únicamente inmediatamente bajé todos todos los problemas que teníamos lo bajaba a la participación e incluso si había que hacer una asamblea la hacíamos la asamblea y pusimos como técnica didáctica de la escuela que estaba reflexionando sobre su propia identidad la técnica de la participación teníamos una metáfora no se trata de que a vos te dan el pescado tampoco se trata de que te enseñan a pescar todo eso está bien de lo que se trata es de quién es el río decíamos de quién es el río es decir la participación era originaria en un proyecto decíamos nosotros esto en un proyecto como el de la escuela la participación tiene que ser desde la necesidad hasta que se cumpla desde el principio hasta el final las evaluaciones tienen que ser desde el principio hasta el final tenemos que participar la necesidad de la escuela tenemos que participar la ejecución de esa escuela y tenemos que participar el disfrute de la escuela y además teníamos el modelo modelo no modelo teníamos la referencia del taller total en arquitectura que había sido una cosa más o menos semejante ¿no es cierto? una cosa participativa transversal por supuesto que teníamos teníamos en la cabeza porque era el clima que el docente no podía ser el docente estándar que el alumno tampoco podía ser el alumno estándar porque para colmo de esto era que el alumno nuestro no era un ingeniero era un tipo encargado de ver permanentemente la realidad y contarla esto era una cosa era una cosa difícil y aparte y esto se sintetizaba en que eso era posible convertirse en un aprendizaje siempre y cuando se hiciera práctica ese aprendizaje entonces los profesores nosotros llevábamos e invitábamos a los alumnos a hacer prácticas prácticas pero fuera de la escuela ¿no es cierto? hacerte una entrevista bueno hacerte una entrevista pero andá a hacerla y traela hacerte una entrevista por ejemplo al verduler y traela para acá y así era hacíamos lo que además una especie de investigación acción era una praxis una praxis develadora del objeto de nuestro oficio ¿no es cierto? nuestro oficio era develar lo social para poder contarlo y donde estaba lo social fuera de la escuela cuando nosotros empezamos a estudiar estudiar preocuparnos ver el tema de los medios lo que vimos fue lo que venía de Norteamérica más una crítica que sonaba a propósito de que no era suficientemente sensible los esquemas norteamericanos y conductistas y demás no eran suficientemente sensibles para detectar la conducta de los receptores era como una especie de crítica que decía somos jodidos pero no tanto no podemos ser más todavía así se hablaba para nosotros claro la queja está en que no es suficientemente fino el sistema para lavar de la cabeza inmediatamente de que eso es detectado comienza una serie de modificaciones para descubrir cómo entrar más en el receptor todas estrategias emisoras para adueñarse del receptor y hay muchas cosas ahí los doble paso el feedback todo ese mundo de cosas que dicen no le entramos a este tipo no le entramos suficientemente para nosotros es una gloria digamos que no le entraran tanto porque teníamos aquello que yo les decía que nos parecía que Latinoamérica tenía otra respuesta para dar con el correr de tiempo vamos enseñando comunicación advertimos por el tema de de enseñanza que hacíamos nosotros alumnos que teníamos que era estar en trabajo social advertimos que la comunicación se va tiene necesidad para ser liberadora de ser una interacción una emergencia de emisor y receptor en donde la conexión digamos la conexión es anterior a los medios y está más íntimamente relacionado con los actantes emisorios y receptores que de los medios el problema no estaba entonces para nosotros en los medios estaba en qué pasaba con el receptor y como lo que era objetivo un problema objetivo de falta de eficiencia del dominio del emisor sobre el receptor era para nosotros en realidad una a ver cómo podríamos decirlo sencillamente o más claramente era una emergencia dialógica esencial de modo que la cuestión estaba en subjetivizar la subjetivizar la interacción no importa cuál sea el medio entonces se nos convertía para nosotros que enseñábamos comunicación en que en aprender a ser receptor y en aprender a ser emisor sin asimetrías ni dominios cómo hacemos para que se subjetivice para que el emisor no sea directivo cómo es la riqueza del receptor para que para que rechace o gestione de modo de su en su en su colectividad o en su su hecho de ser social todo eso otro fue que pasó de un emisor colonialista digamos a una comunicación liberadora y el poder de los medios consiste consiste en el poder profundo en entrar ahí en entrar en la construcción de los discursos y de la cultura en el magma del vínculo del receptor emitor no sé si está bien está claro lo que digo bueno creo que lo que se discutió después fue eso por eso se habla de los discursos por eso se habla de la resistencia del receptor pero está ahí está ahí para decirlo muy sencillamente es una cuestión entre la gente y la gente digamos y si vos lo decretas que esa gente es un es un por ejemplo un comprador y nada más que un comprador este le vas a tirar le vas a tirar como 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 comprador y resulta que el tipo te va te va a responder te va a responder relativamente porque es más que un comprador ¿no es cierto? o un consumidor ¿no es cierto? o un cliente no somos ni clientes no somos no solo no somos solamente ni clientes ni sino que somos somos personas libres vamos a decir estamos y esto de ser personas libres situadas por supuesto es una de las cosas que nos diferenciaba a nosotros de actitudes ideologizantes impositivas que nos venían del norte digamos no nos convencía la verdad que nos estaban contando por ejemplo Frankfurt no nos gustaba mucho pero siempre le volimos que eran muy compadres los tipos eran compadres eran buenos para para compadrear y ellos eran compadres se las sabían todas ¿no es cierto? se las sabían todas incluso el mensaje era tanto te analizamos te descubrimos como es la comunicación que vos vos ya que estás leyendo lo que estoy diciendo te no podés ir más para allá más de eso no podés ir ¿no es cierto? y nosotros no sé hay algo ahí que no nos sonaba no nos sonaba y lo que no nos sonaba era en realidad la imposición algo como quien dice mira será como vos decís pero déjamelo descubrir a mí hermano pregunta ¿no es cierto? nosotros teníamos de como metodología estructuras marxistas no teníamos otra además nadie nos había enseñado otras digamos teníamos esa pero no las creíamos tanto teníamos como la intuición de que acá en Latinoamérica y nosotros teníamos que generar una crítica autónoma no de un pensamiento diferente no tanto eso pero sí una crítica autónoma una crítica autónoma es decir que ver cuáles eran los valores que nos hacían ver a nosotros algo que no estaba funcionando en los medios cuáles eran esos valores el hecho de que no era por ejemplo los medios el discurso de la clase obrera nosotros decimos no pero eso está bien digamos pero acá nuestra el proletariado nuestro digamos no es solo la clase obrera no es solo la clase obrera es más bien una dispersión dispersión de clases que estaba representada por un movimiento peronista que no era únicamente la clase obrera había una clase media había un movimiento nacional que era el referente de la crítica para eso la crítica la hacíamos digamos la sentábamos allí era lo que nosotros llamamos la democracia para eso la democracia para nosotros era eso digamos ¿no es cierto? y por eso también para nosotros sentirnos socialistas no era una cosa absolutamente normal no le hacíamos ascos si le hacíamos ascos a los soviéticos eso si hacíamos ascos por lo menos mi caso no no nos gustaban los gobiernos autoritarios ya los habíamos sufrido acá digamos y nosotros decíamos pero entonces hagamos esto preguntémonos en serio cómo es el camino de liberación y hagamos de ese camino de liberación algo común por supuesto la cosa era eso se hace haciendo eso no está en los libros digamos lo que ocurría es que estaban de visita sobrevivientes de la masacre de Teteleu estaban ahí estaban ahí me acuerdo la chica de Berget con su carita desarmada estaban ahí estaban ahí habían ido a visitar la escuela seguramente algún grupo de la escuela de los alumnos había dicho vengan vengan a la escuela se arma la asamblea y se propone ponerle a la escuela porque todavía no tenía nombre era ciencia de la información no tenía subtítulo digamos no tenía destino vamos a decir explícito así lo sentíamos nosotros entonces mártir vamos a asamblea y mártir salió una voz salió una voz de un alumno que dijo así yo la escuché digamos la escuché dijo no son mártires son héroes y fue una aclamación fue una aclamación inmediata sí 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 nadie dijo no y quedó eso así fue todo esto iba muy bien pero afuera las cosas estaban cada vez más calientes cada vez más calientes y un buen día pasa lo de Chile nosotros festejamos que Allende esté allá de repente púmbate lo de Chile cuál era la hipótesis que inmediatamente nació entre nosotros nos van a contar una historia los medios nos van a contar una historia que no va a ser la real ¿no es cierto? hagamos salgamos a ver qué es lo que van a contar pongamos acá en la puerta algo y hablemos a la gente lo que nosotros estamos recibiendo de las fuentes nuestras que tenemos las fuentes nuestras eran los mismos muchachos que estaban enseñando nosotros periodistas tenían lugares donde conseguir fuentes y demás no teníamos una fuente especial una agencia especial todavía no estaba eso en la escuela pero teníamos mucha información de todos los docentes que había y lo que empezamos a sintetizar fue eso y empezaron los changos los changos empezaron a dar respuestas cada uno por sus lados y a inventar cosas yo les siento no sé si ustedes saben algunas cosas que pasaron lo que a mí me pareció hermoso de algunas cosas era el precio de una verdura y al lado ¿no es cierto? un golpe en Chile en una verdurería ¿no es cierto? uno de los pibes de la escuela había ido había hablado con el verdurero ¿no es cierto? y me había puesto mira voy a poner acá porque entonces ahí nos dimos cuenta como un trabajo alternativo que nosotros habíamos estudiado pero no lo habíamos visto podía tener un desarrollo y todos no creo que ninguno se opuso nuestra hipótesis era los medios hegemónicos van a decir ¿no es cierto? por fin cae Allende todo nuestra radio todo el contenido de la experiencia nuestra era exactamente al revés es muy lamentable que esté cayendo Allende porque nosotros la información no llegaba veíamos lo que era podríamos calcular lo que iba a pasar podríamos suponer pero todo el discurso era de lamentación de denuncia del golpe ahí se sintetizó lo que decía antes que cómodos que nos sentíamos nosotros de gobiernos que venían a decirnos cómo teníamos que ser cómo era nuestra existencia etcétera etcétera es decir nos estaban robando una autonomía y nosotros estamos ejerciendo una pequeña experiencia de autonomía colectiva ¿no es cierto? esto me parece que marcó puso un gen a la identidad de la escuela una como alternativa contra cultura deseo de desvelamiento de lo que pasaba y en cierta manera una crítica ¿no es cierto? a lo estándar no sé qué pasó después de todo esto ojalá esa esa intención inicial no se pierda nunca ¿no es cierto? no se pierda nunca y sea como una especie de de costumbre de la gente de la escuela y de los alumnos pero fue eso lamentamos mucho lamentamos mucho lo dijimos que lo lamentábamos y predicamos que era un horror que cayera Allende que era un horror es decir que hacíamos información contrainformábamos de la 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 porque nos fueron vinieron a ver alguna gente de Chile también este pasábamos esa interpretación las anécdotas que teníamos las pasábamos y entonces había una especie como de testimonio de lo que estaba pasando no eran de Chile mismo eran de gente que estaba acá de Chile claro este pero en testimonio de chilenos que decían que sufrían por esto y además teníamos nuestra opinión es decir se estetizaba digamos la idea que teníamos de una escuela que fuera bien informativa descriptiva que diera interpretaciones adecuadas de la realidad y que se derivara explícitamente a decir lo que opinaba a mi casa fueron dos veces ¿cómo fue eso? claro a mi casa fueron a buscar dos veces todo esto rápidamente te digo así pa 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 y entonces ¿qué hacemos? no fue que a mí se me ocurrió en fin estoy incómodo acá no 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 fue así no fue fueron dos veces mis chiquitos iban llorando este incluso yo me fui solo al cabo un tiempo nos pudimos juntar eran los principios de la reflexión en cierta manera uno está vivo porque fueron los principios digamos pero yo puedo asegurar yo después lo escuché alguna que otra vez es decir este tipo piensa por sí mismo es peligroso para nosotros era una virtud era una virtud pensar tener autonomía bueno era motivo de muerte cuando cuando fueron a buscar la casa ahí fue la tradicional digamos entras, bajan entras tiran todo los pibes llorando horrible llego yo y veo eso Alejandra y evalúo llegamos acá no estamos acá si yo que podría hacer que podría hacer uno ¿cierto? provocar ahí un desastre digamos o simplemente decir bueno al final de cuentas yo no era un tipo totalmente esencial para nada justamente eso cualquiera podía seguir digamos entonces me fui por tanto yo no no pude continuar con mis compañeros en la escuela no pude continuar con mi dirección yo no digo mi dirección con mi oficio este que me habían dado los muchachos ahí este y tuve que irme bueno en ese contexto yo me dediqué a trabajar detrás de un mostrador y en una administración de una empresa de constructora esto fue mi actividad y nada más ¿en dónde? en el sur en el río Gallegos en el río Gallegos y ahí estuve fue un exil interno exactamente un exil interno el exilio no sé si el exilio duele porque uno está todo el tiempo queriendo volver yo supongo que si uno está en un exilio y se conforma en donde está puede ser llevadero pero cuando uno solamente y todo el tiempo decía volver decide volver quiere volver es insoportable de ese exilio vinimos a Mar del Plata y ya teníamos cuatro chicos y pasamos en la plaza Pueyrredón por un ombú que hay ahí el ombú que es como fundacional para nosotros un ombú y los chicos empezaron a jugar en ese ombú y yo le dije a Ale Ale mira lo pides nosotros nos conocemos mucho y nos quedamos y nos quedamos diciendo acá debajo del árbol no dormimos acá y nos quedamos en Mar del Plata para siempre hace 40 años estando acá en Mar del Plata fuimos a conseguir un laburo estuvimos también laburando un tiempo mostrador nos hicimos un taller de grabados tenemos cierta habilidad con las manos hicimos un taller de grabados y vivíamos grabando metales y tuvimos la oportunidad en la escuela de artes visuales me entero de que hay una cátedra de comunicación que estaban buscando vamos a ver aquello y bueno me quedé allí y fue ya estábamos en ochenta y pico ochenta y dos por ahí vino la democracia hice muy buenas migas con el grupo docente de allí y aprovechamos para plantear la posibilidad de modificar la escuela y hacer un proyecto piloto curricular como el que yo añoraba digamos con los mismos criterios de participación con los mismos criterios de transversalidad con los mismos criterios de integración docente y bueno y fue muy exitoso muy exitoso quedó el tipo de currícula en la provincia en general se tomó esa experiencia piloto y con algunas modificaciones se puso en toda la provincia hay momentos de la vida estables que son distintos a otros momentos estables cuando uno es por ejemplo docente durante unos años es docente hace su trabajo de docente pasa un momento dado a ser por ejemplo dirigente de una escuela o político pasa unos años haciendo eso son dos momentos estables pero hay un momento que es inolvidable que es el puente de entre uno u otro porque en ese puente es donde uno se juega el destino si me preguntan cómo fue para mí la experiencia de la escuela ese fue exactamente eso porque no porque yo elegí el destino posterior sino porque me sacaron el destino posterior que es distinto ¿no es cierto? me sacaron el destino yo hubiera querido seguir así pero a mí me dijeron te vas o te matamos nunca dejé de extrañar el puentecito de la escuela nunca 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 me olvidé de algunos de los chicos estaban ahí siempre siempre los recordé y los tengo son como son parte constitutiva de mi vida digamos bueno eso es así hablando con los alumnos les dije miren se pueden tomar muchas muchas modelos para definir un proyecto de vida pero hay uno que es indefectiblemente valioso que es cuando uno da la vida por algo le dije no sé no estoy diciendo que ustedes den la vida por lo que los compañeros estos dieron la vida digo que busquen ustedes orientarse con algo que valga la pena dar la vida la vida y la vida y